Es que es muy tranquila la música, es como muy relajante Muy relajante hermano En serio me siento virgen, creo que no me pongo frente a la cámara hace más de una semana Tigo, estoy muy nervioso, no, casi dos semanas sin grabar un video, estoy muy nervioso Muy nervioso Hola muchachos, amigos lo he dicho, si es que de verdad hace un montón que no grabo un video Estaba un poco de vacaciones hermanitos, estaba un poco distraído de todo esto Entre otros problemas personales amigos, pero ya estamos de vuelta muchachos con lo habitual Lo he dicho hace mucho que no estoy, eh, nada, no es nada Hace mucho que no estoy frente a la cámara, no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Literalmente no sé, nunca hará formar uno Pero bueno, hola Hola Amigos vamos a relacionar el día de hoy a Zoe, una artista que por primera íbamos a escuchar Bueno, tú no sé si la has escuchado a Zoe Ah sí, una vez la escuchamos en esas canciones En las 100 canciones más populares, entonces yo dije vamos a ver qué tal Zoe Se ve una artista bastante interesante, bastante... Si quieres escuchar a la hermana, así nada, como siempre, link en la descripción Se pueden suscribirse, como siempre, me ha ido un montón Que estamos nuevamente cerca de los 90.000 suscriptores Si no, el gato muere Soñé, se llamó el tema Como muy suave, ¿no? Como... Un reggae, ¿no? Como suave suave, ¿no? ¿No? Me encanta el ritmo Tigo, empezando ya como que te hace volar Antes de empezar, siento que es un tema que te va a traer calma y paz Por cómo es la instrumental y cómo es la bass Siento que es un tema que te va a traer como mucha paz, tranquilidad Yo digo que es como un tipo de música, como pop No sé No lo he pedido Luego al tiempo, aquel momento En que mi mundo separado Entre tus labios Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Uy, la luz que pasó ahí, hermano Amigo, la voz de Sue me encantó De verdad que me sorprendió un montón Tipo, su voz muy particular Muy diferente al resto de artistas Que he escuchado un poco de México, hermano Y tipo, un flow Con una calma que canta el cabrón Tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del sol Y en el río del cielo Es un tema muy hermoso y muy sentimental Es un tema muy lindo Muy lindo, amigo Es un tema muy para dedicar, amigo Para dedicar Soñar Solo para revivir Y derretirme una vez más Mirando tus ojos negros Y tengo ganas de ser aire Y me respires para siempre Pues no tengo nada que perder Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del sol Y en el río del cielo Y todo el tiempo estoy pensando en ti En el río del mar Que retombe tus ojos No, es muy lindo ¿Por qué te han callado? No, no Amigo, muy lindo Muy sentimental El temita, hermano Literal Sin palabras, amigo Que grande soy Bien que lo he escuchado en mi vida Y el río del sol Y el río del sol Y una mirada tuya Soñé Si te soñé Si te soñé Si te soñé Muchas gracias Bueno Gracias Increíble eso Increíble eso hermano Tienes que lo escuchas hoy Literal Tiene una calma el cabrón Para traspasar el sentimiento Y la voz Es que es muy tranquila la música Es como muy relajante Muy relajante hermano, te relaja mucho Tienes que usar un tema también para dedicar Pero la vez que te relaja mucho amigo Cuando quieres reflexionar Me encantó un montón el tema Soñar hermano Estaba aquí también, live rotos Si ustedes piden lo escucharé Y nada amigo Por la impresión que me da Soy que es un cabrón que tiene una voz muy única Muy especial Una voz que tiene muy Muy tranquila Siento que tanto con la letra el sentimiento te traspasa Junto a la gente que está Atrás trabajando y además igual Tipo Increíble artista lo de Sober hermano Hay un tema hace 12 años Yo pensé que era de ahora Yo también, literal Lo de Sober hermano Totalísimo Amigo, como siempre en la descripción Y nos vemos en la siguiente video de reacción Adiós 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 Adiós